Hola buenas Y bueno, voy a personalizarme el LOL Solo yo puedo llevarnos a la victoria Porque mirad lo que tengo aquí Y bueno, veamos Veamos que tal se ve esto ¡Ay! Bueno, vamos a ver Vamos a ver La puerta es lo más importante Tengo órdenes Bienvenidos a la grieta del invocador Noxus se alzará 30 segundos para los subtos Noxus ¿Cómo rayos lo hace? No me des la espalda Ni expongas el cuello Se han generado súbditos Pero nunca, ¿eh? Ahora que me sigo No, 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 no Debes estar alerta Debes estar alerta Se arrepentirán de enfrentarse a ti ¡Suscríbete! 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 ¿Se da año? No Se me ha ensayado muy yo ¡Qué gustito! Debes estar alerta ¡Vamos! ¡La puerta es lo más importante! ¡Uy! ¡Nunca debes rendirte! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos! ¡Que asesinos! ¡No toleraré la comandad! ¡Suscríbete! 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 ¡Un poder sin igual! ¡Tengo claro mi destino! ¡Los mataré con mis manos! ¡Has matado a un enemigo! ¡Tengo órdenes! ¡Noxus se alta! ¡Suscríbete! de enfrentar. Ha muerto un aliado. La puerta es lo más importante. Destrucción. Tengo órdenes. Estás inigual. Imparable. Hazte un camarada. Explotaré toda debilidad. No, no, no. Gat Wayne. No descansaré Tu equipo ha destruido una torreta A ver, a ver, a ver, a ver No lo pegué yo, ¿no? Nunca debes rendirte Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Noxus se altara Tengo claro Noirus 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 ¿Quién? Noirus Ha muerto un aliado A ver ¡Gracias! 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 ¡Vaya! Tengo claro mi destino No descansare Vamos a mid Que esto es un modo tan interesante La steamfight Normalmente Hombre no En box se juntan muchos también Pero bueno En mid son males No tolerare la comandia No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No toleraré la cobardía. Debes estar alerta. No descansaré. Se arrepentirán de enfrentarse. Se asesinan todo el mundo. No lo han hecho. Debes llegar a ser presente. No. ¡Gracias! 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 ¡Denca debes mentirte! Bueno... Vaya huele... No toleraré la cobardía Vale, con esto ya tengo lo de esto y... Vale, vale, vale... Tengo órdenes Y... ¡Que, que, que, que luce! Zona, igual... Luce... Ay, ya... No puedo ir niña Ahí me significa decir Accesivamente, ¿de acuerdo? Accesivamente, no te pacto Accesivamente, no te harvest Y... Tengo claro mi destino Cuidado ¡Suscríbete! 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 En serio, malditos bots Dependez de mi 45 Bueno, bueno, bueno ¿Estás muerta, amigo? ¿Estás muerta? Si no, eres una loca Me han visto a mí y se han ido corriendo ¿Qué? ¿Qué? El individuo enemigo El que me garaje Has matado a un enemigo Racha de asesinatos La puerta es lo más importante Claro, me he metido a críticos Es verdad Alguna habilidad Tendré que lanzar ya Mira Dudo que tenga que lanzar Muchos Sinceramente Mira Si es que lo reviento No hay ¿No? Canterá No hay No hay ¿Tienes que lanzar La libertad Deota Entonces No hay No hay No hay No hay En No. Esto es Deota La libertad ¡No! Vaya bordios ¡I am crazy! ¡Sí! Bueno, bueno. Espero que hayáis disfrutado. Vamos a ver cómo hay quedado. A ver, a ver, a ver... En combate. Veamos. He matado a 53. Muertes, 4. Tengo asistencias. ¡Oh! No he hecho ni una asistencia. He daño. ¡Ciento y setenta mil! De daño causado. Daño recibido. ¿Y de torretas que te lo han dado? Bien, bien. De súbditos. Casi ciento cincuenta. Bueno, bueno, bueno. Asesinatos, muertes y las asistencias. Asistencias, cero, muertes, cuatro y cincuenta y tres asesinatos. Ummmmmmmmmm nuclear racha de asesinatos... He ido con una vida que me he cargado a veintiuno. Y mis mayores asesinatos numerosos han sido un cuadro. Bueno, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, chavales. Espero que os la haya pasado bien y nos vemos.